Noticias Caracol Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol hay conmoción en el municipio de Villarrica norte del Cauca donde se han incrementado los robos de motocicletas a manos de una banda delincuencial conocida como los Tirapiedra dos personas han muerto y una mujer permanece en delicado estado de salud tras ser golpeada con un objeto contundente durante uno de esos atracos Los familiares de Danis, Daner y Biafara de 20 años aseguran que la causa de su muerte fue un golpe contundente con una piedra que le lanzaron delincuentes que pretendían robarle su motocicleta cuando se movilizaba sobre este punto de la vía panamericana Mi hijo perdió el control de la moto y cayó en la parte izquierda a cierta distancia pero ya no hubo posibilidad de nada porque el golpe fue tan contundente que murió automáticamente Este otro hombre asegura que fue víctima de la misma banda que le robó su motocicleta lanzándole piedras para obligarlo a detenerse A él lo tiran a coger como puedan, cuando no lo pueden coger uno con arma lo bajan de una pedra y le tiran un palo a uno para que uno descaiga Esta es la entrada a Villarrica en plena vía panamericana Los motociclistas aseguran que ya no pueden transitar por aquí porque son presa fácil de los delincuentes quienes aprovechando la falta de iluminación hacen de las suyas La persona viene normalmente cuando viene sobre la marcha ahí mismo sale la persona fantasma y le tira la piedra al cual siempre le tira a la cabeza La policía de Cauca investiga estos casos y reforzó la seguridad en el sector Hay una pareja muy puntual elaborando unos productos que creería yo que estaríamos materializando la próxima semana la atención a unas capturas importantes en jurisdicción en el municipio de Villarrica Según denuncias de la misma comunidad tan solo en este fin de semana se registraron seis robos de motocicletas en el sitio que se registraron seis robos de motocicletas en el municipio de Villarrica espe